El Correo Español El Correo Español No creemos que vaya a durar mucho Mandaremos una brigada Les bajaremos la persiana Y fin de la historia Punto En los primeros momentos de la radio Más que una radio Era una emisora clandestina Ubicada en diferentes pisos A lo largo y ancho del casco viejo Se emitía puntualmente En momentos muy concretos Cuando era necesario Cuando un colectivo tenía algo que decir Y de vez en cuando se ponía música Los medios técnicos eran mínimos Una pequeña mesa de mezclas Una emisora y una antena Y poco más Un radiocaset Recuerdo la primera asamblea de Alavedi Y sobre todo la recuerdo Porque fue en un local de la calle San Antonio Un local de AECA Y mi recuerdo es de una variedad infinita De personas distintas De distintos sectores De sectores culturales De sectores de la Zapa sin más De gente de teatro Gente muy diversa La que yo además La mayoría no conocía Pues sobre todo mi primer recuerdo Es cuando Alberto Brocos Una persona a la que yo conocí En esa asamblea Y que luego se ha dedicado Al mundo del teatro Y de las artes escénicas Fue el que propuso en esa asamblea El nombre de Alavedi Y recuerdo además El estupor de la mayoría de la gente Que nos sonaba muy extraño Digamos que todo el mundo Estaba pensando en algo más euskérico Más fuerte O más de esa época Y sin embargo Después de muchas propuestas Fue la que al final triunfó Y salimos de allí Con el nombre de la emisora Bueno en esa época La Zapa era digamos El sitio estratégico Para todas las movidas Que había en la ciudad Y en esos momentos Yo tenía una tienda Sirimiri Que se convirtió de alguna manera En el centro neurálgico De todas las operaciones De Alavedi ¿Por qué? Bueno pues porque estaba en la Zapa Porque junto con el bar Que estaba al lado El Jastepi Y el Roque Que era otro bar de la Zapa Digamos hacíamos un triángulo En el cual pues todas las personas Sabían De que al margen De que se cerrara o no La emisora En esos sitios Se iba a encontrar Con otra gente De la emisora Con otra gente De las movidas Y además Otra cosa importante Es que en esos momentos Digamos Lo importante no era La emisión de Alavedi Sino que Alavedi Aglutinaba A un montón de personas De distintas movidas Muy diferentes Pero que Pues que nos juntábamos Pues para hacer Distintas actividades Desde un concierto Hasta el día Del Peleo Neguna Desde una manifestación Desde protestar Por un cierre De un bar Etcétera Etcétera No Dábamos importancia A la autogestión Es decir No depender De subvenciones Ni de ningún aspecto comercial A la no profesionalización De la radio En definitiva Dábamos importancia También A la independencia Es decir A no depender De ningún otro De ningún otro colectivo Ni de ninguna otra asociación Ni entidad política Y mucha importancia A la toma de decisión En horizontal A la horizontalidad Es decir A la propia asamblea Sin jerarquías Era una época De mucha insurgencia En la calle Y el colectivo de Alavedí Tuvo su Tuvo su importancia No surgía todo Desde allí Pero el colectivo Era Digamos El sustento Humano Que dio cuerpo A todas esas cosas Bien La forma de funcionar De Alavedí Era asamblearia Y asamblearia En el peor Y en el mejor sentido De la palabra Nos juntábamos En los locales De Zaramaga Unas veces 50 personas Pero otras veces Ciento y pico Personas Fundamentalmente hombres Con un estilo Muy masculino De funcionar Donde para ganar El espacio Como mujeres Nos era bastante difícil Nosotras lo que no estábamos Dispuestas Es a que se confundiera Y a que se entendiera Por libertad Cualquier cosa Es decir Que precisamente Si nosotras Estábamos en una radio Es entre otras cosas Porque sirviera De altavoz A una de las luchas Principales Para nosotras Y es La igualdad Entre mujeres Y hombres Que se llegue A un consenso Sobre este tipo De cosas En asambleas De ciento y pico Personas Pues era bastante imposible Fue bastante duro Obviamente la radio Molestaba No solo como una radio Como un altavoz Sino molestaba también Como un colectivo Muy poderoso Que tenía mucha influencia En las reivindicaciones En la calle Y más de una vez Hubo cierres En la radio Y ya cuando estábamos En el casco viejo Hubo varios cierres Y en Zaramaga Hubo también cierres Por parte de la policía E incluso boicots De repente A las noches Desaparecía la antena O era rota Por desconocidos Pero todos sabíamos De dónde procedía Aquel ataque La radio Era pura improvisación Siempre a vueltas Con la antena Nuestra primera antena Era autoconstruida La radio La radio se componía De gente que venía De movimientos populares De sindicalistas Y tal Y desde gente Que trabajaba En la industria del metal De Álava Pues se construyó La primera antenita El compañero Javi Ruiz Empezó en la radio Y con él Construimos el emisor En un camarote Clandestino Estuvimos durante Un mes antes De que empezaran Las emisiones Que queríamos Que hubieran empezado Con las fiestas De la Virgen Blanca Un 4 de agosto Pero fue difícil Antes de empezar Emitir Ya teníamos Nuestras dos primeras Detenciones Había dos personas En la plaza Con unos guakitalquis Para que iban a hacer De unidad móvil Y les vieron Y nos los llevaron Para la comisaría Desmontamos todo A toda velocidad Y buscamos otro piso Para empezar a emitir Ya el 6 de agosto Ahí ya empezamos A emitir definitivamente A la vez No tenía ideología En realidad Éramos de izquierdas Éramos Alternativos Pero verdaderamente No había ideología La ideología de la radio Era la no ideología Convivían Anarcos Con izquierda Berchale Con punkis Con sindicalistas Con maoístas Y había gente Que en los primeros Tiempos de la radio Pues no pudo aguantar Esa situación Y no participó En la radio Hasta que por otras Circunstancias políticas Del país Ya vieron la necesidad De utilizar las radios Libres para comunicar En los 90 Sufrimos una crisis Muy grande Había muy poca gente En la radio Estaríamos pues como Media docena de personas Aproximadamente Uno de ellos Por ejemplo Era nuestro compañero Portu Que venía del movimiento Anarquista Con él Y otras personas Empezamos a darle Un nuevo planteamiento A la radio Fue cuando se pensó Que debíamos ser Un medio de comunicación Total Íntegro Dejar un poco La radio Octavilla La radio panfleto Y empezar con un medio De comunicación integral Yo creo que costó un tiempo El de alguna forma Orientar Qué es lo que queríamos hacer Con una radio Y que no era solamente Coger un micrófono Y decir cualquier cosa Que se te pasara por la cabeza Lo cierto es que cada vez Que nos poníamos a emitir La gente venía Quería programa Hacíamos nuestra programación La programación nichos Llena de jaulas En la que se metía Cada uno como podía Y la radio Siempre que enchufaba el emisor Se llenaba de contenido Sin ningún tipo de problema Octubre de 1989 El autodenominado grupúsculo Ala Bedi Sigue en antena Hemos conseguido cerrarlo varias veces Pero consiguen continuar emitiendo Siguiendo los objetivos del plan CEN Es Imperativo Acallarlos Imperativo es con N Son unos jóvenes descarriados que No, eso no, no Son unos jóvenes reaccionarios Que además Tampoco Son unos hijos de puta Punto Españoles En los albores del tercer milenio España sigue siendo más una Más menos grande Y raíz cúbica de libre Desde la tolerancia Desde la democracia Desde la paz Desde la constitución Y desde el estatuto de autonomía Desde Dresde Y desde la ermoa del espíritu Llamado Casper ¿Por qué no hacemos un programa En el que Hacemos un poco Nuestra verdadera personalidad? No esta que exhibimos Por los bares del casco viejo Sino lo que somos, ¿no? Españoles y demócratas Muy españoles Muy demócratas Por parte de padre Y por parte de madre Y muy hombres También Vimos que había una necesidad clara ¿No? De que En Alamedia había un hueco Muy importante Y era que Los españoles No estábamos bien representados ¿No? En la radio ¿No? Más tirando a mal Y en Bueno pues Tuvimos que superar Muchas trabas ¿No? Para emitir en esta En esta radio Y para que bueno Se escuchasen Pues cosas que no se habían Escuchado nunca ¿No? Como el himno nacional Por ejemplo ¿No? Se comienza tan bonito Que tanto gustó además Y que tanto se gustó Y luego eso ha sido Como una cuña ¿No? Porque hemos ido introduciendo Pues a la gente Por la recta vía ¿No? Hemos retransmitido partidos De la selección nacional ¿No? Algo que Que también nos costó Convencer A estas gentes ¿No? Las asambleas En las que teníamos Que ir escoltados Evidentemente Pues teníamos Que estar ahí Dando el lo de pecho ¿No? Que ahora Dicen que vas a hoy Tirar el que hacía esa labor La de provocar Nosotros también provocamos Para sacar a la España Al agujero En el que se encontraba ¿No? Ah bueno Había más gentuza Habitualmente En el buen sentido El señor Denis Ortiz de Guzmán Somos los restos humanos De un gran equipo Denis Ortiz de Guzmán Que en estos momentos Pues está Por un quíteme allí Esas comisiones Ese del caso Gürtel En la cárcel Don Borja Mari Que también está en la cárcel Borja Mari también Un saludo efusivo A Don Borja Mari Que también Por un quíteme allí Don Borja Mari Y John Borja John Borja John Borja Es que claro Tenemos que cambiarnos De nombres Por cuestiones de seguridad Que hoy es un día triste Para los humadistas Que nos ha dejado Basagüiti Pues sí Estáis triste Para los américas Para descanse Para descanse Porque en México Es lo que va a encontrar Paz Porque otra cosa Que hay en México Es Paz Me gustaría hablar De lo poco Que entendía Nuestro humor La clase estudiante Venida de fuera ¿No? A robarnos la tierra A los alas extranjeros Los coronos Que llamábamos nosotros ¿No? Exacto Yo soy uno de ellos Las de guipuzcoanos Y vizcainos Que venían aquí A fincarse A llevarse A nuestras mejores mujeres ¿No? En primera instancia No entendían El humor A la vez Bueno Cómo vivían Los presos Que afortunadamente Ya no son presos Políticos Es verdad Es que eso sí A partir de hoy Ya no son A Dios gracias Que lo bien que vivían Se puede hablar De presos Y de políticos Pero separados ¿No? Con una coma Lo que tampoco hay Es políticos presos No existen Ni los presos políticos Ni los políticos presos Es extraordinaria La democracia Esta De la que nos hemos dotado Tenemos algo fundamental En esta radio Santoral también Producir la publicidad Esta emisora Era terca y terca ¿No? En admitir la publicidad Y nosotros fuimos El primer programa ¿No? Que emitía ahí Pues yo creo que Los primeros anuncios Fueron De fundador ¿No? Porque Una pena No haber conseguido Permisos Para poder Emitir en directo Una de algunas De aquellas tantas Cenas que tuvimos Con José María Aznar ¿No? En Moncloa Nosotros queríamos Desde allí Poder haber emitido Un programa Pero por motivos De seguridad No sé No sé Porque hubiéramos tenido Que hablar en catalán Porque en la intimidad Hablamos De una manía Que teníamos De haberse Aquí se puede fumar ¿No? Porque estamos recreando Dos noventa ¿No? Sí Era verdad Ahora 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 Esto es un milagro Pero Dios no existe Esa era una de las pancartas Que pusimos En ese macro festival Que bueno Pues que por eso estamos aquí ¿No? Hoy En Zurbano En la antiquísima Plaza del Ganado Fue un concierto Extraordinario Hemos estado viviendo Hemos estado viviendo Durante muchos años De la radio De la reedición De las K7 El famoso concierto De la plaza El Ganado En cualquier sitio Que irías Del estado español Veías una mesa De punkis Con las tintas De Alavedi ¿No? Y eso nos sirvió Pues por una parte Para darnos Enorme difusión Publicidad Y por otra parte Como fuente de finanzas Durante muchísimo tiempo Se hizo muchísima publicidad Los primeros años Fueron unos años Realmente magníficos ¿No? Había un buen equipo Un montón de gente joven Con un montón de preparación técnica Y tal Entonces Se salían Se hacían Pintadas gigantes En la calle De pillar una pared en blanco Darle primero cal Y luego ir con unos dibujos Para difundir Alavedi Recuerdo también Que sacamos Una serie de pegatinas Que fue la leche La leche en verso Que era una serie De cuatro pegatinas Como a un tamaño así De una cinco Y fosforito Sacamos miles y miles De copias Y reediciones De las pegatinas Pues anunciando La emisora A favor de la libertad de expresión En contra de la represión policial En contra de los cierres De radios libres Que se estaban dando En aquellos tiempos Y un montón de cosas más ¿No? Se hicieron En torno a la publicidad ¿No? Se hacían pintadas Se hacían salir a la noche Con unos sprays A poner todo vitoria Con la frecuencia de Alavedi Cada vez que nos cambiaban De frecuencia Teníamos que salir A volver a poner La nueva frecuencia ¿No? La 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 Estamos todas Soy Ebarito Iota bien escucho Alos colegas De Iru Kortxe Iru Kortxe Alavedik Zenbat Musika erratxaio ditu Alde batetik Eta bestetik Zer orkitu ezakegu Bertan Bueno ba Gaur egun Alavedin Amairu Amalau Musika erratxaio daude Eta egiazan Nik uste dut musikaren Esparro guztietara Heltzen dela Asi hip hopetik adibidez Musika beltzera Jaza Tangoak ere Haurkitu ditzakegu Munduko musikak Esan erbai agian Bueno eta egite Errezzena edo Baina musika erratxaio bat egitea Errezagoa izan daiteke Beste musika Edo beste erratxaio Motabate egitea Baino ez Azkenean Norberari guztatzen zaio Musika hori Erratian jartzea Ba Norberaren tzako ere Enguzamen bada Hau izortu zen Irratiaren ekimenez Horrel buru bat zuzeu den Irratira gara joretan Eta Elitzen ziren Eta jarraitzen dute Elitzen Pio bat CD Eta musika berri Eta hori Behar zuen Leku bat Nobeda deak Aurkesteko Eta alburua bat zen Lehenik eta bein Euskal musika Hemen inguruan egiten De musikari Lekua ematea Irratxaio bat Euskera izatea Euskera izatea Euskera izatea Eta gero horrekin Batera zinzen ere Ba Bueno zile Esa utzen zuna ere Bari fonotekaren Kudeak eta Eta Pizkabat Musikaren Mundua Irratian Forma hartzen Asi zakegu irratxaio bat Trikitisarekin Eta Amaitu Txunda Bai Edo Heavy Talde batekin Edo Hor Hor Kajon desastru bat Dairukortxea Eta hor denak dauka Kabida Eta gero estilo aldetin Guste Bara gula Ez berdin tazun bat Eta da Beste Irrati Eta erabeltzen dituzten Ispideak Edo kriterioa Bara Ez handa ite ez Ge Bues Kontaktuak Edo haunek Deitu nahu Edo ez dakitzen Edo ez dakitzen Konpainiako Hau Gugorretarako Betizen gara Libre Alabi Erratia Ez edutzen du nik Gazpaldianik Aiz duzen ere Gauratzen naiz Irekitzen zala Ta Bostegun pasata Berriro izten zala Berriro Irekitzen zala Ta Berriro izten zala Ojukatzen zirelako Bagustoko Akezdiren Gauza batzuk Mendik Errationetatik Asiera batean Eta bueno Ikusi genuen Errationen jaiotza Eta bueno Ikusi zen dugu Nola aziden Nola aziden Eta Zenbat diende pasaden Eta azken finean Zenien ondo Funzionatzen duen Gaur egun Alako Altruista moduan Edo ez dakit nola izango nukeen Bakarrike Sozioen Aportazioekin Eta hori Bueno Hori ba Bueno Ba Txapelak entzeko modukua da Eta hoin ja Ikusten da Ba bueno Irrati bat Nik uste dut Oñarri batzuekin Eta Nelustez Etorkizuna duena Eta Bueno Ba hemen txabukatzen da Saio Egin zazu Alabe di Egin zaites Alabe dardi Oñarri batzuekin En los años 90 Cuando estaba aquí la emisora Tambien se produce Una diversificación De la programación Se enriquece la programación Entran nuevas personas Que hacen nuevos programas De distintas maneras A las formas quizá Un tanto Demasiado Esclerotizadas De los años 80 Onde nos gustaba sobre todo El punk Y el rock Y nada más Entran por ejemplo Músicas distintas Programas de tango De jazz De muchísimas otras formas De entender la cultura Y también a nivel político y social nuevos grupos, nuevas maneras de entender la política y la sociedad tienen su voz en álava y ratia. En ese sentido creo que se enriquece la programación y el propio contenido comunicativo de esta casa. Hubo debates, debates potentes, debates de calado y además yo creo que en aquellos tiempos muy novedosos, en el que además conseguimos, en un programa que se llamaba El Ki de la Cuestión, juntar a personas de ideologías muy contrapuestas, en ese momento eran mundos enfrentados y que yo creo que fue por primera vez en Alavio de Irratia donde se sentaron junto a una mesa y empezaron a hablar. Eso yo creo que es un valor que también tenemos que adjudicarle a esta casa, a Alavio de Irratia. Y aquí también se hicieron programas de gran calidad, programas de esos que hizo que Alavio de Irratia pasara de ser una radio menor a una radio donde había contenidos muy potentes, algunos que yo creo que se podían competir perfectamente e incluso mejorar los de otras radios. Por ejemplo, os recuerdo con especial cariño entrevistas a gente que en ese momento estaba en El Candelero y tan importante como Manuel Vázquez Montalbán, como Eduardo Galeano, Jesús Ediguren, que pues gentilmente además y de una manera muy amable nos hicieron el favor de atender a nuestras preguntas durante además entrevistas muy largas, entrevistas de esas de contenido y superando también quizá esa manía de los tiempos cortos de las radios convencionales. Una escuela, no solo una escuela de militancia, no solo una escuela de vida, de autogestión, sino también una escuela de periodismo. De hecho yo creo que mucha gente que pasó por esa casa, por Alavio de Irratia, pues está ahora en otros medios de comunicación. Y yo creo que la gente, las personas en general que hemos participado en Alavio de Irratia, no sé si sabemos hacer periodismo, pero sabemos entender mucho mejor lo que nos dicen los medios de comunicación. En ese sentido ha sido una escuela también de periodismo. Pues haciendo memoria, yo creo que fue algún comentario de Bar, fundamentalmente. Y entre las dos personas que empezamos el programa, pues se nos ocurrió lo de la olla por el horario, por la olla de cocina. Es la hora en que te pilla en casa, ¿no? También si estás en casa, claro, pues cocinando. Ese fue más o menos, creo recordar, porque hace ya bastantes años. ¿A qué hora empieza? Ahora a las 10 de la mañana. ¿Entonces es un programa para mujeres? Bueno, para más y amos de casa, para quienes estén conduciendo, para quienes están trabajando, trabajando en... Hombre, en trabajos en los que les permitan tener radio. Yo creo que es un magazine bastante completo y que cubre una franja de la semana y una franja de la mañana, que a las radios libres nos ha costado siempre cubrir. ¿Tenéis sujeto al público al que os dirigís? Fiel, dices. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo lo describirías? Es de tu programa, me refiero. Es difícil, porque un poco lo que comentábamos al principio, pues puede ser desde la ama o el amo de casa, ¿no? A quien está en la calle, en sus diferentes tareas, el estudiante. Luego, es cierto que hemos ido ampliando también, por lo menos en potencial, la audiencia de Suelta la Olla, porque lleva ya unos cuantos años emitiéndose también a través de otras radios libres de Euskal Herria. Entonces, pues, la verdad es que es una audiencia bastante variopinta y que yo creo que sí que puede tener en común en que quiere oír otra cosa, diferente a lo que encuentra en la mayoría del dial, ¿no? Algo más fresco, más natural, más cercano, más creíble quizá, ¿no? Y más hecho por el pueblo también, ¿no? Me pregunto cómo solucionas el dilema entre responder al estímulo inmediato, que tiene un fácil eco, que es más fácil de actuar con él, o tratarte más ya de largo tranco, más serios, más importantes. Dicen algunos que en el formato radiofónico una entrevista de más de 10 minutos es un tostón, ¿no? Nosotros no solemos saltar esa norma casi todos los días. Entonces, hablamos de actualidad siempre, ¿no? Y más ahora, además, con los medios que tenemos a nuestro alcance, pues, internet, etcétera, que sabes la última noticia de lo que quieras en el momento. Pero nos gusta también profundizar bastante en los temas. Y a veces se nos va la mano con entrevistas que igual hasta duran media hora o más, ¿no? Porque igual el tema no es de actualidad exactamente, pero, pues, es un tema suficientemente interesante sobre el que profundizar. Pero claro, en una radio libre se puede mantener un equipo que madure junto, que vaya aprendiendo, que vaya cogiendo los trucos. Más complicado, sí. Porque la gente da muchas vueltas, ¿no? En la vida y más en un equipo en el que todo el mundo funciona de forma voluntaria. Desde los principios que empezamos dos chalaos con, bueno, nuestras horas libres y haciendo un pequeño programa, a lo que ha sido luego el programa colectivo, ha habido, eso sí, un compromiso por parte de Alavedí a la hora de alimentar, ¿no?, de gente el programa. Pero es cierto que no quedamos demasiados de los primeros años, ¿no? Ha pasado mucha gente por el programa. Lo que sí hemos conseguido es mantenerlo día tras día durante estos casi 18 años. Días que te gustaría poder repetir porque todo salió redondo. Días que preferirías no volver a tener porque fue un desastre. Sí, sí. En la lista la verdad es que hay muchos de cada cosa. Igual, fíjate, me acuerdo más de los días duros que de los buenos, porque quizá los buenos son más habituales, ¿no? Y ha habido, pues, fechas, yo qué sé, desde cierres de medios de comunicación, el 11M, miraje blanco. Hay días, ¿no?, que te acuerdas especialmente. Y si miramos al panorama de los medios de radio ahora en Euskadi, ¿cómo lo ves? Pues, parecido a como cuando lo desdejaste tú, ¿no?, ya por el 2004, creo que era, ¿no?, cuando te jubilas. 2004, sí, 2004. La única, el único cambio que puede haber habido en las radios, por ejemplo, es pues todo el proceso que se puso en marcha de concurso, de las últimas licencias, ¿no?, que quedaban por dar en la CAP. También en Nafarroa se han hecho el mismo proceso. Y ha sido una pérdida de tiempo. Lo hicieron mal desde el principio. Luego, además, bueno, pues, se hizo una, se otorgaron unas licencias de manera provisional, muchas de ellas, pues, a los amigos de los amigos de los amigos. Y pasado ese proceso, luego lo anulan, antes de irse del gobierno. Es, es Dago. Es, es Dago. Es Dago, esto querarik. Alamedi y Ratia. Algo se pudre entre mis piernas. Despídate porque nos vamos. No pienses en tu matrimonio. Es un día feliz, en su misión. Alta energía secuenciada. A menudo que la radio crecía, necesitábamos dinero, pues, para pagar el teléfono, esas llamadas internacionales que hacíamos. Colabar locales, folios, mantenimiento. En ese momento veíamos que era muy importante tener dinero mensual para sacar este proyecto adelante. Entonces diseñamos una campaña a la B666 operativa, que la idea era llegar hasta 666 a la Belarris, que así es como llamamos a la gente que podía dar una cuota mensual en la radio. Y nos pasamos por casi todos los que quisieron hablar con nosotros, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, todo el tipo de grupos con los que contactamos, que en principio era para exponerles nuestras bases ideológicas que se habían aprobado en Barría y decirles que la radio tenía las puertas abiertas para ser un medio de comunicación diferente y abierto a las ideas que ellos tenían. Y luego, por otro lado, para ver si podían aportar una pequeña cuota mensual para mantener este gran proyecto adelante. Una de las cosas más gratificantes, me acuerdo, es la alegría que había en otros arrialdes del buen rollito a nivel ideológico político que tenían los patateros, ¿no? Tirando todos para el mismo carro, ¿no? Gente de la izquierda a Berchale, de la autónomos, de la izquierda en general, pues dándonos cuenta que el producto que hacíamos entre todos y todas, pues que había que, era un producto bueno y que encima, si íbamos todos por el mismo lado, pues dejando pelos en la gatera con unas chorradillas, pero al final, conociéndonos, sobre todo, ganamos en calidad y en riqueza y luego veremos un poco la envidia, ¿no?, de nuestros sitios, ¿no? Y decir, joder, pues qué buen rollo tenéis los de gastéis, ¿no? Y bueno, en la variedad está la riqueza, ¿no? Eso siempre ha sido la Bedi, ¿no? Siempre ha sido una marca patatera, ¿no?, de un montón de gente trabajando dentro de un marco de ideas, ¿no?, de un paréntesis de ideas, pero al final todo es a una para sacar un proyecto como la Bedi adelante, ¿no? Ha habido muchas agujetas en las manos a base de lo que hemos tenido que manejar los sprays, ¿no?, porque han sido cinco chapes, seis, por parte de la Fuerza Seguridad del Estado, que con alevosía y inactualidad, algunos, pues nos venían a cerrar la radio, pues bien estaría ubicada en donde estuvo en la Corre, o en Barrancal, o aquí el último chape en la Cuchillería, y bueno, que eso también nos, bueno, principitó un poco todo el tema para, tuvimos que ir a los juzgados, multas, y bueno, que la represión ha sido fuerte, ¿no?, también. Estamos aquí 30 años después, pero nos han seguido los pasos muy de cerca. Diciembre del 2000. Por fin, en comisaría nos han puesto ordenadores. Pero los de a la vez ya tienen más de seis, y hasta acaban de abrir un bar. La situación está fuera de control. Se mofan de nosotros en una hora tarde, ponen música peligrosa en... En su radio. Tienen a desalambrar, bagasiña, el cuide la cuestión, el pintalabios, y a las mañanas suelta la polla. Estamos hasta los huevos. Punto. Hizkuntza batek estaki egiaren alagazuraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza batek ez duorma erikera egitzen. Kolores pintatzen ditu. Hizkuntza batek ez duen horri iltzen. Batu egiten gaitu. Baina hori bai, hizkuntza bat... Hizkuntza bat hil egiten da. Programak identitate propioa behar zuela. Horduan, konturatu ginen, ez ginela soltala hoiaren itzulpen bat izan behar, bezik eta bagasiñak beren hortasun propioa izan behar zuela. Bagasiñak suposatu zuela, salto bat zentzurretan esatea. Alabi dirratek, kontutan hortuta beti ere, lehen izan dudana. Baina gazteizen bizi zen, bizi den obetua, baina horregun ere hori indik bizi den egoera sosio-linguistikoa. Baina horretan salto bat eman nahi genuen. Apustu bat, ez da? Bai, bai. Apustu bat ofizialki. Bai, gainera izu barria. Euskeraz hasiko gera ja franja importante ba betet. Hori da, eta hasi ginen bi egun egiten, azte arte tazta ginen eta gero pasa ginen ja egunero egitera. Eta egia da etzela erraza izan eta gainera bagasiñarekin azizan apustu hori gero iratzi zere jaso genuen. Andik urte gutxira ingenituen jardunaldi batzuk, barne irratiariz egoskione jardunaldi batzuk. Eta hor hartu zan erabaki bat eta zan alabedi beti ogon gozela egoera sosio-linguistikoen gainetik. Alegia, inkestek markatzen baldin badute euneko estakitzen batek ulertzen duela euskara araban. Bueno, bagu gainetik egon gogara eta gure programazioaren euneko ondiago bat izango da euskaraz. Hor duan, bagasiñarekin azitako bide horrek gero izan duen paperetan plasmazioa eta beraz praktikoatu azunean ere programazioari begira. Zene, bende egonda mundu, ez dakit mugimendu libertarioa torrela esatearren, ez da? Zuke zan dituzun prozesio ateoak, baina mengo rock and roll mugimendu dena, mugimendu alternatiboa, okupa, ez dakit antimilitarista ere bai. Ba, denetarik egon da ez da, baina naiko mundu erdaldunazan, gara hiartan. Bai, baina egia da, alabedik, zentzu horretan, a ber, laro egarra namarkadan, alabedik jaiosenean, besti irrati librazko jaiosenean, horietako asko, zoritzarrez itxi izan dira, ere, batzutan, ba, polizia dopaileka ginduta, beste batzutan, ba, jende faltazela eta doen alakoa, eta gazteizek eta alabedik zentzu horretan, baina gazteizko gazteitzarekin batera, ere, aipatuko nuke zerbait berezia uki dutela, igual mugimendu ietatik ere, zerbait zaukatelako. Seguro, eta beza bala izan dute, ez da, azkenen begira, euskal herrian gehien iraundutenak izan dira, ez da, bai gazteizko gaztetxea, bai alabedik irratia, eta beti egon dira mehatxu baten pean, ez da, horako saltxa pilo bat, eta irratia zen horietako beste bat, eta horregiten genduna, genduna. Gazteiz, esperimentotarako probaleku honen izan da guretat. Azmoazen, programa bat egitea euskaraz, euskaratze din izan, bakarrik museo pieza baten antzekoa, hau da, alabedik arri zeukan, euskaran aldeko borrokan lan egiten zuela, eta euskaran aldeko mesua ketengabeak ziren irratian, baina beti egiten ziren, aztugabe gazteizen ginela, eta arabako publikoari gizu zentzen ginela, beti egiten ziren gaztelaniaz, mesu oiek, horrean, zan genuen, bueno, badagaraia, euskara izateko ez bakarrik, zaindu beharreko zerbait, eta egin beharreko lan bat, baizik eta euskaraz komunikatzeko aukera badagoela erakutsi behar. Bai, ez euskaraz hitzegin, euskarari buruz. Hori, da, zaganera hor. Normal eta zunez. Bai, harrizku bat dago beti, eta da euskarar lazionatzea beti ari ez folklorearekin. Bai, kultura gaierekin bakarrik, izkuntzaren gaiarekin. Hori, guna egin nuen, denari buruz, baina euskaraz hitzegin, ez? Ez bakarrik, hori, bertzolaritzari buruz, edo euskaldantzen inguruan, edo elkarrezketatzea norbait zerbait egindu lako euskaraz, eta baizik eta euskara komunikatzeko trezna, ez ino behar bat zela erakutsi behar. Konuntramo, ba, www.alabedi.onresan. Tutxamix. Programa gehien, gehienak, guztiak ez esatearen, gaztelania utxez ziren. Hala ere beti egonda euskararekiko sensibilidade berezi bat, eta euskara bultzatu behar oso presente egonda. Eta gero, eta hori urteekin, ba, lantzen joan den prozesu bat izan da, prozesu mantxo bat, baina iraunkorra, beti bultzatu izan dena, eta urteekin, ba, gaur egun, daukogun, euskara maia ara iritsi gara, ez? Gaur egun, ba, zenbaki zehatzak ez dakitit, baina programazioaren erdiaren inguruan, ba, erdiaren ingurua baino gehiago, euskara ez izango da, eta urtea guetan zehar, egin den lana, ez da bakarrik kanpora begirakoa izan, bai zik, eta barru obra begirare bai, ba, barruko bilerak, eta barruko harremanak, eta asko euskaldon du dira, eta gaur egun, presentzia eta garrantzia, eta euskara gaukana alabe irratian, ikarra garrantzia. En la radio, baina, kando se cambió la sede, ya baina 100 personas rolando pola radio, asociaciones diferentes, personas diferentes, desde lugares diferentes, como, yo soy alemán, como ejemplo, noe mehkortu, baina zen bat jende pasatu da, oaita marrurtea guetan, eta, pues, denen artean, alabe diren betiko esentzia mantentzea lortu da, eta, ba, guztiak guztiak gatik, guztiak guztiak ideko hekar. Arbeidia. Laidea eta, fomentari ira nahi, eta, eta gente bela egiten, baina guten horiak, koko egiten, zuen egiten baino. Elbao malarriak, baina, baina, besteak egiten, baina, egiten ariak gure, eta gure urekin, eta, 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 egiten ariak, gurek, gurek, eta, gurek, eta, da, eta, gurekera, Decimos programas en directo desde el propio bar, o grabar, o hacer actividades culturales en conexión con programas de la radio o con la radio mismo. Garoniacoan he estado impresionante. Desde 2008, desde la tecnología, y la tecnología, en la época, les habéis estengado en el caso de la lluvia de la riqueza, y durante la economía, la había sentido, que se quedó en el caso de la lluvia nuclear. Por lo tanto, haya posicionamiento de laзada normal en el caso de la que cuando estuviera un bloco, por lo que fuera en la información, ano por la responsabilidad, donde hayan enfrentamientos correctos parazą others, como hayan había связ theatr考ías de la policial con la violensa personalidad que detenenidos ... Y tambiénuría, losilda y los tribunales, los problemas, la vanguardia de las unias, no se ha ido a la luna, no se ha ido a la iglesia, y fue a la iglesia que nos quedó con la iglesia. Y luego, cuando se ha ido a la iglesia, y no se ha ido a la iglesia. Es que hay que haber sido a la iglesia. Pero cuando llegamos a la iglesia, nos quedamos con los hijos de la iglesia. Presencia inusual de policía y además lo raro es que había tanto extraño como podía que no nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Donde tenemos la ventana, la planta? Por Dios, por favor, estamos hablando de miles y miles de personas. Estamos hablando de una cosa que puede ser una muerte, una masacre. Son los hijos, porque la vida, los hijos están en los que tengan que tener que tener los niños. Ellos salen a la tierra y a los hombres tienen que sermeye llegados. Coninspiren muchas personas que han salido a los que están hablando. Los niños, los niños, los niños y los niños. y en un lado y otro cada día, ocupando las tierras. Ades Alambrar, alabediko irratxaio internacionalista. Ades Alambrar, ba, supostazen du Bitor Jararen kantutikan etorriko dela, eta jakinaikonuk era nola eta zergatik sortu zen? Ba, bueno, egiasan Ades Alambrar irrati honetako irratxaio zarrenetarikoa da. Egiasan asiziren esatariek ez dakit oso ziur, orain dela, hogeita bos bat urte edo asizzen irratxaio hau. Eta askapenaren sorrera ekin batera, eta, ba, esamarko genuke, momentu horretan, ba, naziarteko gaiak, ba, oso murritzak edo oso gutxi dintzen zirela, edo jendeari, ba, elarazteko edo aukera ona ikusizuten asiziren esatarioiek, ba, alabedi erabiltzea, ba, informazio hori zabaltzeko. Zetarte azokan ere bai musikak, ez? Azkotan, ez ditzit emaduzue, ba, herrialde baten inguruan, ba, ez dakit, biatzen duzuen baita ere herrialde horretan dauen talderen bat, edo lehenei patudu bitor jara, eta hortikan hola datorren justo irratxa garen izena, aziz Alambrar, eta ea baitare, zaitzen zaiten biatzen ere, hor nidur abes, hor nidur abes, hor nidur abes, hor nidur abesan ere, ematen duzuen berria, bere zitako musika batekin, edo ez. Ez, bai, saiatu egiten gara bientzat, ba, gai baten inguruan, edo herrialde jakin baten inguruan itz egiten madugu, ba, herrialde hortako, ba, abeslari, edo talde baten abestiak jartzen saiatzen gara, eta azken zinean hori ere garrantzitsua da ez, ba, abeslari ez berdinek, ba, beraien letren bidez, ba, beraien, ba, asmoak eta helburuak ere, ba, elarazten dituzte lako. Egezan, batzutan, ba, beste irratxa joetakoek izaten digute oso zerioa garela, ez? Ba, egezan, gure irratxa joan nahiko zerioa izaten da, azken finean oso berri hon gutxi ekartzen ditugulako gure da. Ez dakit, oitura hondi haua dugulako behar bada, herrialde ez berdinetan gertatzen diren gatazken berri ekartzen dugu, eta normalean gatazkak, ba, txarrak izaten dira. Oso elkarrizketa, ba, bueno, sintimendu askokoa izan zen, norma morroniri egindakoa, filtroko gertakarian, mila bederatzen da, laro eta malauean, uruaien, ba, iru euskalduan edo zeuden, eta, ba, bueno, bertatik bidali nahi zituzten, eta bertako erritarrak asko mugitu ziren, eta, bi gazte, Fernando Moroni eta Fakal, ba, hil egin zituzten, ez, poliziak hil egin zituzten, eta justu, Moroni horren, amarekin, elkarrizketa egiteko aukera izan genuen, eta baita ere, errefusiatu hori, ja dagoeneko, euskal herrian dagoen errefusiatu da are, gurekin zegoen hemen, orduan izan zen bera, errefusiatu izan zena hemen estudiotan geneukan, morroni, norma morreni, morroniren ama, ba, bueno, telefonoaren bestaldean, eta egizan gainera, urtut, gertakariaren amagosgarren urte hurrena edo gutxugora berazela, eta, ordundik, gertakarioietatik, etzuten, bueno, etzuten ezagutzen elkarre, edo, ba, zuten berri, elkarren berri, baina etzuten nino izitzen elkarrekin orduan, izan zen oso emotibua. Ze aportatu dizu orduan, bai a personalean horrelako irartze jo bat egitea? Ba, egitea, badirudi, irratian aritzeko, ba, profesionala izan marrela, edo horrela, eta konturatu gara, ba ez dala, ez, beharrezkoa profesionala izatea, hobeto edo gerrago egin daitekela, baina, bueno, azken finean, ba, guk, ba, elarazi edo nahi ditugun informazioa elarazteko aukera ona izan dela, eta nik esperientzea, ba, asko ikasi dudala, ez, ba, bai, ba, mikrofonoa aurrean, ba, itzegiten, baina horrez gain, ba, bueno, ze informazioa jasobear dudan, edo, ze, ez dudan esan behar, edo nola, eta hori guztiare, bai, baina nik, ba, nire, esperientziaz aparten ikustu dut, ba, neritzako garrantzitsuen ada, bazkenean horrelako irrati batek, irrati libre batek ematen duen aukera, ez, eragin, 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 eragin. Ah, ah, okei, jau, milenario, eskene, El Zerro Ranko produce Diyeye Azteiz con kraspechea Para peligro, ganzteiz Y aquí está el proposal de la gente Guad Nasıl a su campaña Goytas a su campaña Y aquí está el guión Estructuado a la gente Estructuado a la gente Y aquí está el aprecio Y aquí está el premio Y aquí está el saludo Pero eso es el resultado Y aquí está el ejemplo Y aquí está el resultado Y aquí está el hecho Y aquí está la paz y de las políticas para los Estados Unidos ZEdward, y de las intereses sectores, y de las nuevas políticas para la gente, y de las非常as medidas de democracia, los grupos para los grupos positivos, y en realidad, para que los grupos de derechos y funcionees, en este caso, y la gente, el gobierno se sabe que la gente no quiere, y en realidad, y nosotros hemos estado en el camino, y en el camino de la ciudad, y en el camino de la ciudad, y en el camino de la ciudad, y en el camino de la asamblea, y en los comisiones, y en realidad, la verdad, la verdad, pero nos dañan, y nos dañan. Y nos dañan. Y nos dañan, Un programa de la música, la música estilo típica, las usuras, los rock and roll, y en el programa de la música, y en la historia, en los mismos programas, a través de los programas de colectivo. Los programas de colectivo se desplazan, y no hay problema. Por lo tanto, los programas de colectivo, los colectivos sociales, los colectivos, 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 los colegios, y a través de nuestro colectivo, nosSingingan te problemo con un colectivo, la یquilos. Y no los cre Beijing, ni la idea ni la idea. Por lo tanto, ha stated que haya conocimiento y es muy bueno, El tema de los que todos sus podcasts son los que se han convertido en torrida para la personalidad, se contiene de sus contadores para todo, y en realidad son los que se han convertido al grupo, y se han convertido en torrida que nos permiten en torridos en torridos para la escuela, y en torrida se lea por la escuela. a mi profesión es un trabajo a la historia. En la vida de la CERSA, no, es un trabajo a la vida de la CERTA. Luego, la educa a la CERTA, Día que era del trabajo de la CERTA. El trabajo de la tecnología que nos sentimos, nos sentimos en laidad, y yo desde el tiempo abierta las clases. Además de la tecnología, el trabajo de la CERTA ha sucedido y les intereses intereses ...hariak emitirá la historia y sin duda, no solo me gustaba porque he conseguido a través de la historia. Cuando hacierto a Cale en cinco minutos... ...hama ...y precisamente en la otra manera... ...y Bogotá, está fuera... ...y nos vamos a colocar a Caleo... ...y ahí estaba que nos volviera... ...y ahora me quedas... ...es que no me iban a la otra oposición... ...este, y aquí, las cosas que suelan... GAMAR URTE BENTZATERE ISAN GODITU DELA. DECISIONE RE, B judgement, JENDE ASKU TORRI DA, JENDE TORRI DA, JUNDA, NA scent como la educación, DORTE ESARZON DA JENE BERRIA, TORREKER EIN DARZON DU EROTIA NOLA. Y ARREGEIAGO ORRAIN, VIAR EN EMISI, BURUTZEKO ASINO DELA. NA scent como los estudiantes, AUSCA GULUMMEDIUGUZTIAK, BESTO CUETA AMAR URTE BENTZAT! HIET! Abril del 2013, empezaron cagándose en Dios todos los días y ahora van a las tertulias hasta los del PP. ¿Qué podemos hacer? El otro día me vino uno de esos a pedirme una entrevista. ¿Cuánto echo de menos los ochenta? Con sus barrios nuevos, sus fragas. Los de Alamedi son unos cabrones, pero los de los ochenta tenían algo mágico, que nunca más volverá. Here we go! This is country music, but it's still Cortana. Ok, Tomarune, people! ¿Qué significa el único público? Press 1, 2, 1, 2, 3, come on! I think it's already. Take it down, Tony! What! Get down, leader, boat of me, to the pig number of trees. Got a click with the, You get home, got in front,bank, what you bring it here in front. ¡Suscríbete al canal! y 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